Hemos depositado todos nuestros esfuerzos en ofrecer a la ciudadanía una programación exigente, diversa y abarcadora. También quisiera dar las gracias a esta profesión del diseño gráfico, porque todos los días me levanto con muchísima pasión por seguir trabajando, por seguir aprendiendo. Fernando Quiñones, paseando por Cádiz, le dijo, Nadia, te regalo Cádiz. A mí mi padre me regaló la caleta y me dijo, ahí la tienes para que también disfrutes de ella. Y esas mijitas que son la esencia hoy de lo que nos trae aquí, también la esencia de la vida y la esencia de la cultura. La cultura es algo que no entretiene, que no debe entretener, sino debe despertar. Y así la entiendo, como algo que nos despierta. Sí, también le hemos ofrecido de esta casa también que tenga un pequeño espacio, un sitio, porque aunque sabemos que su alma también está en Chiclana, pero como queremos compartirlo, le hemos cedido también este espacio.